Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el tiro, dale, 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 dale. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 ¡Hala para allá! ¡Hala para allá! ¡Ay! ¡Pégale a la escuela! ¡Hala para allá chingue! ¡Dale, dale! ¡Pégale! ¡Pégale! No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡La niña, la niña! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Dale, dale! ¡La niña! ¡Dale, recio! ¡Pégale, recio! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡La piñata! ¡Bravo! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ven! ¡Agua, agua, niña! ¡Ven! 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 ¡Porque si lo pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Grecio! 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 ¡Ven! 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 ¡Mira a la niña que le pegan a la piñata! ¡Ven! ¡Vamos a cantarles a los niños! ¡Ven! ¡Qué sale a la Dayana! ¡Dayana, primita! ¡Ven! ¡Grecio! ¡Tiempo... se acabó! ¡Bravo! La otra, la otra vez Espérate, espérate Quiere pegar la pierna Pierdes, pierdes el camino Recio, Recio, quédala Quién sigue Quiere pegar la pierna Quiere pegar la pierna Quiere pegar la pierna Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale 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 Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale